Esto me lo tiró al agua ahí. Tiráselo, tiráselo al agua. No, no. Nos fuimos allí. No tires el auto al agua, papá. No, no, la concha, no. No. La puerta. Me traje a... No quería, te lo juro, no quería, pero se entrancó con la puerta. Estoy bien agarrada, hijo de perra. No vayas a hacer maniobras raras. Agárrate duro. Levantálame las manos, quédate querido, bajate del auto, bajate. Y levantá las manos, bajate. Pero qué haces, tarado. Otro día que no me levantan las manos, amigo. Dios mío. Más adelante, más adelante. Amor, bájate la cinta y la tienes muy rápida. No, no. Definitivamente no voy a volver a entrar a cerrar. Dile, dile. Claro, dile. Estaba buena la rubia de la taberna, la concha de tu madre. Dile algo así. Estaba buena la rubia. Bien que le dijiste que le quería como a los cajones. Gordo Gil. Vení por acá, Vestor. Dale, porque está haciendo problema de verdad. Dale, mojico. Vení por acá. ¿Y qué hacen ustedes de divertido por sus noches? Bueno, se hace cuántas noches anda junto. No me quiero ni imaginar. Antes el beboteo no era vida. Ahora el beboteo es la razón de vivir. Jajajajaja. Pues la radio llegó que tenía un cabal de piña. ¿Cómo se lo va a crashar todo mojico amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces amigo? ¿Qué? Los dos nuevos miembros de los crashs, decís vos. Claro. Che, bueno, yo meto que era... Dame, dame. Ahí saco. Pero qué. Te estoy tirando. Pero qué. ¿Qué carajo? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¡Ja, ja, ja! 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 Nosotros somos unos hijos de puta. Sí, eh. Mira, ¿ves? Ahí se me dobló muy feo, eh. Pero como soy muy bueno... ¡No! 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 ¡Vale amigo, subiste un auto! ¡Lester! ¿Qué hace? ¡Abrí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lester! ¡Lester! Atrás no vas, atrás... ¡Lester está en el auto de atrás, amigo! ¿A quién le hablas? ¡Dééééééééééééééé, mamá! ¡Neo, guapa! ¡Pisala, pisala, pisala! ¡Mira el otro que le mete un tío! ¡Rompe el ali, rompe el ali! ¡No! 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 ¡Yo también quiero divertirme! ¡No! ¡Flipo! ¡Flipo! Ah, ok, tengo acá los combos ¿Ya nos saluda más usted omega? ¿Cómo está? ¿Eko, todo bien? ¿Mi rey? ¿Pero de peruano? ¿Pale esto por la Freeway o la Highway? Sí, Freeway, Freeway ¡Pinché! 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 ¡Lo mató, amigo! ¡No! 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 ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Para atrás y se quedó! ¿Con quién estás en el auto M? Solo, pero me estás haciendo la pena ¡Oh! ¡Le quebró el autobillo! ¡Jajajaja! ¡Le quebró el autobillo un crown! ¡Algreso! ¡No le... no le crevaste a los tu vídeos con un blindado! ¡No! Te lo juro, te lo juro, te lo juro! ¡No lo acabas de hacer! ¡Aaah! 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 ¡Su puta madre! ¡Que mierda! ¡Me está clavando en la pierna! ¡Bicho! ¡Aaah! ¡Red! 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 ¡Red, Red Es Redemption! ¡O que ching! Increible... Bueno... ¿Me avisas hasta que hora, güerro lea, porfa? ¡Lajajajaja! ¡No! ¡ sampai diste a la mierda! Se fue a la mierda ¿Dónde está la otra? Ay, Tati, yo lo veo tan complicadita Vámonos Y ahí terminamos siendo los dos vírgenes Que no tienen novia y no tienen nada que hacer Como que mucha mala vibra, ¿no? Que Tati y yo estemos en la misma En pinche casa ¿Cuál es tu puta problema? Que ustedes no pueden Pues a mí me vale verga que ustedes no puedan Ahí, pónganle ganas, pónganle ganas Pónganle ganas, pónganle ganas Pónganle ganas Pero que están acá Pónganle ganas, envidioso Tanji, tráeme mi taco al pastor Párenme, ya no venden así que hay un policía ¿Qué? Leyendo la Biblia Eh, este Me convertí, pará Me están pasando cosas muy locas hoy Dios me está juzgando Realmente yo no entiendo Dios me está juzgando Y me fui al cielo No puede ser Ahora te llamo Usted puede tener una segunda oportunidad Ay, ay, ay No, todavía eres pecador No, no, no puede ser Chicos, Dios me está juzgando Dios me juzgó Por mis pecados Me decís chin a ir y me mata a todos, eh Decime chin, decime chin Dale, decime chin ¿Qué más queda? Dale, a ver, ¿dónde, dónde hay? ¿Mate uno? Al otro lado, ¿no? Había otro Vámonos De arriba, de arriba, de arriba ¡A ti, sube de arriba! ¡Vámonos, hermano! Vámonos, vámonos Estaban hechos pijas ¿Estás bien? Hay más, hay más en el venis Hay mucho más en el venis ¡A ti otro! Bajaron arriba, bajaron arriba No, no, no avances Vámonos, hermano Más en el venis ¡Gracias!